... Amigos de Canal 4, bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí. Nueva entrega de nuestro resumen semanal de noticias aquí en la programación de Videocable Chajari. Estaremos junto a ustedes compartiendo algunas de las principales entrevistas que fuimos presentándoles en el transcurrir de todos estos últimos días. Nos acompaña un equipo compuesto por Juan Martín Vera, Nicolás Pintos, Julián Bonelli, encargados de la edición y dirección de este programa, la dirección general de José Alberto Ponzón y quienes habla José Lozapata. Vamos a comenzar con una nota que realizábamos a propósito de la apertura de las inscripciones de un programa denominado Familias Abrigo. Esto lo lleva adelante el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, el denominado ComNAF y diferentes áreas del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. ¿En qué consiste este programa, estas inscripciones, dónde se pueden registrar y demás? Fueron consultas que le realizábamos a la referente del ComNAF aquí en nuestra zona. La señora Silvia Farías accedía a dialogar con nosotros y al respecto de este tema nos brindaba precisiones. Esto sucedía el viernes. Sí, mirá, la Familias Abrigo es un programa que empezó hace dos o tres años y lo estamos relanzando porque ¿en qué consiste? Es justamente como la palabra lo dice, ¿no? Abrigar a un niño desde que nace hasta los dos años, pero ¿a qué niño? Aquel niño que nosotros, o sea, como organismo o que la justicia o que por distintos motivos ese niño no puede estar al lado de su mamá, no puede estar en su familia de origen con sus abuelos y demás y tiene que ser cuidado, tiene que ser protegido por el organismo de protección que en este caso somos nosotros. ¿Y qué es lo que fuimos viendo en todos estos años que vamos haciendo ajustes y que vamos haciendo? ¿Qué este niño necesita estar contenido? O sea, una atención más especializada. Nosotros hasta ahora, nuestros niños en estas situaciones van a nuestras residencias socios educativas que comparten con niños de todas las ciudades allí y donde hay varios niños en cada residencia, ¿no es cierto? Lo que significa también la rotación de personal, que bueno, cumplen sus distintos horarios. Entonces, ¿qué es lo que nuestros equipos técnicos, nuestros profesionales han ido viendo, han ido estudiando hasta que llegamos a esto? Mirando un poco qué es lo que se hace en otras provincias, qué es lo que se hace en Buenos Aires, qué está este programa, qué es lo que se hace en otras provincias. Tomamos como experiencia y lo aplicamos. Es una familia que quiera solidariamente, humanitariamente poder cuidar, ¿no es cierto?, de abrigar a este niño que necesite por un tiempo hasta que se resuelva su situación. En el caso que fue separado de su mamá, si vuelve con su mamá, con su familia de origen, o en el caso que haya quedado, podemos hablar del chico que haya quedado huérfano, bueno, bueno, hasta que se resuelva su situación y supongámosle que sea declarado en adoptabilidad y que aparezca la familia que lo va a adoptar, que entonces esta familia de abrigo lo cuidaría hasta ese entonces. Bien. Tiene que quedar muy claro que la familia que va a hacer esto, vuelvo a decir, es una cuestión, un cuidado solidario, humanitario, no tiene que tener intenciones de adopción, no tiene que tener el deseo de adopción. ¿Por qué? Para el tema de adopción está lo otro, hay familias que se registran, hay familias que hace tiempo que están deseando adoptar un niño, y están cumpliendo con todos los pasos como la ley, como la reglamentación lo pide. Entonces, esto es cuidar hasta que se resuelva. Si se declara la adoptabilidad, hasta que esta otra familia que está en este listado pueda venir y acceder, ¿no es cierto?, a empezar a familiarizarse, a relacionarse, cuando la justicia lo disponga. Silvia, ¿y son chicos de qué edad, más o menos? De que nacen hasta los dos años, o sea, de cero a dos años, de que nacen hasta los dos años. Ya a partir de los dos años, ya el chico deambula, tiene otros cuidados, ya van a nuestras residencias que tenemos más específicas de niños y chiquitos. ¿Y qué requisitos deben reunir aquellas familias que quieran ser familias? Bueno, lo principal es esto, no tener deseo de adopción para evitar los ciertos males mayores después, es cuidar, tener tiempo, disponer de tiempo, familias que no estén en registro, por supuesto, de violencia, que no hayan tenido algún problema de violencia familiar. Y bueno, que lo consulten acá a nuestras oficinas, Sarmiento 2365, el teléfono es 3456-433-114, que vengan nosotros si tienen intención y los registramos. Después hay un equipo específico que es del Comnaf Central, que es el que evalúa, al que hace las entrevistas y el que incorpora, en el caso de ser necesario, si esta familia, miren, familia del tipo familia que hoy vemos, familia papá-mamá, familia monoparental, dos hermanas que viven, que ya se jubilaron y que quieren, o sea, eso no importa, sino que es el deseo de proteger, de cuidar, de abrigar a estos niños por un tiempo. Pero bueno, que se acerque a nosotros, y podemos explicar. Nosotros en el departamento todavía no tenemos ninguna familia que se haya inscrito, que quiera hacer este... Por último, ¿el registro es permanente, digamos, si está permanentemente abierto, o se abre en determinados periodos? La diferencia que tiene con el registro único de adoptante, que tiene sus tiempos de apertura y que es para adopción. Esto no es para adopción, que quede clarito, es para cuidar temporalmente a un bebé que está necesitando. Pero está abierto durante todo el año, o específicamente... Todo el año, así que bueno, que lo vayan pensando, que se acerquen, nosotros le podemos evacuar dudas, le podemos dar los teléfonos, o que se contacten con los equipos técnicos nuestros que llevan esto, para que tengan charlas, que se saquen todas las dudas, pero que no dejen de preguntar. Sin compromiso, conocerlo, y después que evalúe si quiere o no hacer la inscripción. La siguiente entrevista la realizábamos con el profesor Danilo Farneda, oriundo de nuestra ciudad, de nuestra región, que actualmente se encuentra radicado en Málaga, España. Y el tema que abordábamos tiene que ver con una segunda edición de su libro, Andemo in America, que narra cuentas sobre la historia de los inmigrantes italianos que han llegado aquí a nuestra región. La primera edición tuvo singular éxito, se han agotado los libros, por lo tanto se ha impreso una nueva edición de este libro, y ya se encuentra a la venta. Queríamos conocer nosotros detalles justamente del éxito que ha tenido su publicación, su investigación sobre los inmigrantes italianos, y por eso la entrevista que realizábamos. Él nos atendía en Málaga, España, nosotros le hacíamos algunas preguntas respecto justamente de esto que acabamos de conocer. Esto sucedía el lunes. Pues sí, el libro se titula Andemo in America, utilizando esta expresión véneta que tanto repetían nuestros abuelos, soñando un futuro mejor para ellos y para sus hijos, y tiene como subtítulo del véneto al noreste entrerriano. Pues sí, es verdad, la publicación fue realizada hace ya unos tres meses, y en ese periodo de tiempo, pues la primera edición se terminó, y entonces tuvimos que hacer una segunda, una segunda edición, que es la que ya se encuentra también en Chajarí disponible. Bueno, ¿ha superado las expectativas? Danilo, explíquelo, comente. Bueno, sí, totalmente, totalmente. Cuando uno edita un libro, pues siempre tiene esas preguntas detrás, por las consecuencias que tiene, ¿no?, a todo nivel, aparte de la ilusión que uno le pone a la elaboración de los textos, pues los riesgos, ¿no?, que se corren con editar un libro, que por otra parte me preguntaba si iba a tener acogida suficiente, ¿no?, ya que tiene un perfil muy particular desde el punto de vista literal, ¿no?, de la literatura que se utiliza. Es un tanto biográfica la narrativa, y entonces me preguntaba si iba a tener una expectativa abierta a una población más amplia. Y de hecho sí, lo está teniendo, y hay una gran demanda sobre este texto. Y realmente es una manera de acercarnos a una historia común a través de la biografía de dos familias de la región. Bueno, ha contado con el acompañamiento a nivel oficial, digamos, tanto en Villa del Rosario como en Chajarí, lo ha presentado en otros ámbitos, ¿esto es exclusivamente para la Argentina, la publicación? Sí, yo he tratado de tener algunas copias que me han mandado para aquí, para España, pero evidentemente el centro de atención está en Villa del Rosario, Chajarí y toda la región. Próximamente tendremos también una presentación del libro en federación, ya que todo el noreste entrerriano, como lo dice el subtítulo del libro, está implicado en esta historia común a través de las familias de inmigrantes que actualmente con sus descendientes están poblando toda la zona. Por lo tanto, sí que ha tenido un interés que agradezco de todo corazón y que me ha superado en cuanto a las expectativas personales. Bien, digamos, es abarcativo de tantísimas familias, no solo radicadas hoy en día en Villa del Rosario y Chajarí, sino que se han ido expandiendo en diferentes lugares de nuestra región chica, pero además también, vaya a saber de qué puntos del país, del mundo, ¿no? Sí, porque también hay una edición digital de e-books que se consigue por Amazon y entonces esa edición está siendo adquirida en distintos rincones del mundo, ¿no? Porque es verdad que el hecho de hacer este recorrido histórico desde la biografía de dos familias tan amplias en cuanto a su expansión como inmigrantes en todos los continentes, ¿no? Entonces hay, como nuestros apellidos, también de los compañeros y de las demás familias que están en la zona, ¿no? En mi caso son los Calgaros y los Farnedas. Hace poco recibía una comunicación desde Brasil que me decían que ahí hay muchísimos Calgaros, ¿no? En la parte del sur de Brasil. Y también hay Farnedas también. Pero bueno, desde Australia, desde Estados Unidos, desde, por supuesto, Italia, Francia, Alemania, en fin, desde distintos países, en primer lugar, las familias que tienen este mismo apellido pues se están interesando, ¿no? Perfecto. Danilo, volviendo un poco a la publicación esta que están realizando nuevamente, ¿a partir de cuándo va a estar en la Argentina? ¿Cómo se puede acceder? Llegado el caso, si hay gente que está viendo la Notic y se ha quedado con ganas de tener ese libro. Sí, José, la edición ya está en Argentina. Ya está en Chajarí, porque yo lo edito en Argentina. De hecho, la editorial es Autores de Argentina. A ver qué quiero... Editorial, Autores de Argentina. Esa es la editorial que me está editando los libros. Lo he querido hacer así, lo podía haber hecho aquí en España, pero teniendo en cuenta cuál es el ámbito de interés y las dificultades que hay para trasladar estos libros desde Europa hacia Argentina, pues he preferido hacer la edición con una editorial que me daba confianza y que me recomendaron y que estoy muy contento con ellos. Ya vamos por la segunda edición y van cumpliendo también con la calidad que yo esperaba del libro. ¿Quién lo tiene acá en Chajarí para venderlo? Sí, está en Chajarí. Está en Chajarí mismo. Yo ahora, lamentablemente, no tengo la memoria del teléfono, pero sí, es Miriam Farreda, mi hermana, la que está haciendo la distribución, pero también librerías de Chajarí que se han interesado y hay varias librerías en Chajarí que tienen el libro a disposición. Bueno, perfecto. Y si esas librerías lo necesitan vender y lo quieren, pues que sepan que mi hermana, Miriam Farreda, después, en todo caso, paso el teléfono, ella es la que está encargada de la distribución. Perfecto. Segundo tramo de la entrevista con Danilo Farreda. Aprovechamos la oportunidad que tenemos de hablar con este chajarín, se ha radicado en España y en la zona de Málaga para volver a hablar de este tema que también fue motivo en su momento de alguna entrevista, la situación del COVID y un rebrote que se viene dando en Europa. Queremos, bueno, Danilo, desde su conocimiento, desde la información que dispone, que nos cuente cuál es la actual situación en España, cuál es la situación en el lugar en donde usted reside, recuérdenos en qué parte de España se encuentra viviendo en la actualidad. Sí, José, bueno, yo vivo en Málaga, en el sur de España, en esta región tan preciosa, en el limítrofe con el continente africano. El tema de la pandemia tiene muchos flecos, ¿no? Evidentemente están los datos sobre los contagios, los datos de hospitalización, los datos de fallecimientos, lamentables fallecimientos, pero yo creo que a esta altura, después de tantos meses en los que estamos todos involucrados en esta experiencia bastante traumática para la población, hay otra serie de aspectos y de reflexiones que aparecen como más importantes que las cifras, que por otro lado se pueden ir conociendo a través de los medios de comunicación digitales en todo el mundo, ¿no? Es verdad que nosotros estamos en una segunda ola de la pandemia, pero vamos tomando conciencia de otros aspectos, ¿no? El conocimiento pertinente de lo que implica esta pandemia nos está abriendo hacia la complejidad de aspectos que intervienen, ¿no? No solamente se trata de un aspecto médico, de un aspecto que solamente pueden resolver los virólogos o aquellos que están luchando por conseguir la mejor vacuna, sino que es un aspecto que tiene unas dimensiones educativas, sociales, personales, éticas, y no solamente de carácter científico. Y vamos tomando conciencia de que esos elementos, esos niveles de la realidad, de esta realidad tan compleja, están teniendo más importancia de lo que en su momento le dimos, ¿no? Como que nos hemos estado fijando en el aspecto científico de cómo conocer mejor este virus que, por otro lado, va mutando y, por lo tanto, su conocimiento va quedando atrás, lo que se va conociendo ya va quedando atrás, sino que hay otros aspectos más importantes, como digo, aspectos de carácter personal y social. Vamos a otra de las notas de la semana. Abordábamos en la oportunidad al ex ministro de la Nación y referente provincial del partido Propuesta Republicana PRO, estamos hablando de Rogelio Frigerio, nos atendía para hablarnos respecto de este proceso electoral interno que estará viviendo en los próximos días, el fin de semana próximo, el partido PRO en la provincia de Entre Ríos. Por primera vez se va a internas, aquí en nuestro departamento hay dos listas que van a estar compitiendo por la conducción de la mesa departamental. Quisimos conocer su opinión respecto de estas elecciones partidarias internas del PRO y es por eso que recurríamos y consultábamos al ex ministro Rogelio Frigerio que a propósito del tema nos brindaba algunas precisiones más. Esto sucedía el miércoles. Bueno, espero que en estos minutos que tengamos para conversar hablemos de cosas más importantes que una interna partidaria. En la Argentina hay muchísimos problemas, la gente la está pasando realmente mal, las familias argentinas entrerrianas viven con enorme angustia la actualidad y de alguna manera sienten con razón que la política tiene una agenda en paralelo a la agenda de los problemas de la gente, que lo que habla de los políticos no es de lo que la gente le interesa o lo que la gente quiere escuchar que los políticos hablan de la inseguridad, de la angustia por perder el empleo, de los problemas con los servicios públicos en la provincia, de los problemas que significan que durante un año no podemos mandar a los chicos al colegio, de la angustia de una provincia que desde hace años no se desarrolla y no crece, de los problemas de infraestructura. Hay tantos problemas en la provincia que realmente detenernos hablar de una interna partidaria me parece casi un despropósito. De hecho, la gente que viene conduciendo el PRO en los últimos tiempos me ha pedido a mí algún consejo y yo les he dicho que intenten o que era importante que hubieran intentado hacer acercamientos entre todos y llegar a un consenso que las cuestiones personales, las vanidades personales no podían estar por encima de la unidad que había que mostrar frente a la sociedad en un momento tan dramático como este. Estamos a poco más de una semana de una contienda partidaria interna en medio de una pandemia, en medio de una de las crisis, si no la crisis más grave que ha sufrido la Argentina en su historia y yo creo que valía el esfuerzo y lo intentaron. Sé, me consta que las autoridades partidarias intentaron llegar a un acuerdo pero bueno, no lo pudieron conseguir y en consecuencia el sábado este no, el otro para haber internas esperemos de esa manera se queden de alguna manera refrendadas por la voluntad de los afiliados las autoridades del partido. Lo que sí pudimos lograr es que los que tienen cargos en las legislaturas nacionales provinciales no se presentaran, es decir, que hubiera un espacio para nuevos militantes y la verdad que en eso la lista de Eduardo Caminal refleja esa intención de abrir el juego a que más militantes tengan participación y de alguna manera hagan en el partido la escuela política que hace falta después para enfrentar un debate en el Consejo Deliberante en la legislatura provincial o en el Congreso Nacional así que eso me parece un paso adelante. Perfecto, Rogelio, ¿dependerá del resultado que se logre a su entender en estas elecciones internas la pertenencia o no del PRO en el frente de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos a su entender? No, yo creo que eso no está en discusión yo creo que hay que escuchar un poco más a la gente y claramente hay un reclamo de la gente de sostener la unidad de la oposición en un momento tan crítico como este hay un reclamo de la gente que como dije antes nos ocupemos de discutir de debatir sobre los problemas reales de la ciudadanía hay un reclamo también a mi entender de poner el hombro independientemente si uno es oposición o oficialismo para llegar a los consensos básicos que hacen falta en esta provincia para superar los problemas que venimos arrastrando hace más de medio siglo y creo que nada de eso puede estar sujeto a un resultado de la interna partidaria me parece que hay cosas muchísimo más trascendentes que esas y creo que como decía al principio creo que hay que escuchar un poco más a la gente y mirarse menos el ombligo y en esto creo que involucro a la mayoría de la dirigencia política argentina para cerrarlo lo estrictamente partidario le pregunto también Rogelio se habla mucho de su eventual candidatura a gobernador esto también tiene que ver con lo que se está definiendo en la interna del PRO o es independiente el hecho de que pueda o no ser candidato o precandidato a gobernador en las próximas elecciones en Entre Ríos la verdad que en la Argentina no sabemos qué va a pasar la semana que viene plantear una hipótesis respecto a algo que tiene que ocurrir dentro de tres años me parece un poco un poco arriesgado yo lo he dicho yo he dicho que para mí sería un tremendo honor a esta altura de mi carrera política presidir los destinos de la provincia pero lo que yo quiero es formar parte de un proyecto de transformación no importa el lugar el lugar lo va a poner la gente después espero que podamos tener primarias donde la gente defina quiénes son los mejores candidatos ahí sí las internas son importantes porque estamos definiendo quiénes nos representan frente al Congreso a la legislatura provincial o en este caso en el ejecutivo de la provincia espero que eso pueda definirse en su momento yo sí quiero participar de un proyecto de transformación yo sí estoy cansado de que en la provincia como en la nación repitamos siempre los mismos problemas no salgamos de esta situación de atraso y de frustración y sí estoy intentando construir una cosa distinta una cosa amplia en donde tengamos la oportunidad de generar los consensos básicos mínimos como para lograr que esta provincia salga adelante el lugar que ocupe yo en ese proyecto colectivo es lo menos importante lo más importante es que exista realmente un proyecto de transformación de la provincia y ahí me van a tener trabajando ahora desde el llano yo no tengo cargos partidarios no tengo cargos en la función pública estoy en la actividad privada en la actividad productiva pero sigo haciendo política porque eso lo lleva en la sangre y yo creo que la política sigue siendo la mejor herramienta para transformar la realidad depende precisamente de lo que hagamos los políticos otra de las notas que presentábamos en la semana es a propósito del inicio de la novena patronal de la capilla de la medalla milagrosa en la localidad de los conquistadores es la fiesta patronal de este pueblo de esta localidad ubicada al oeste de nuestra ciudad y quien asiste a la comunidad de los conquistadores en materia religiosa espiritual es el padre Hugo Grimó cura párroco en San Jaime de la Frontera con él hablábamos y nos contaba más detalles sobre esta novena que ha comenzado en el transcurso de los últimos días esto sucedía el jueves ya estamos preparando todas las cosas para celebrar a la Virgen bajo la vocación de la medalla milagrosa un detalle este año 2020 era el año mariano nacional por los 400 años de la aparición de la Virgen del Valle en Catamarca y también estaba el año mariano diocesano y por toda la cuestión de la pandemia del coronavirus esto ha quedado suspendido pero todas las fiestas marianas le damos como una significación muy especial y en esto también está el contexto de la novena patronal de los conquistadores que si Dios quiere el jueves 19 estamos empezando bien en qué horario se van a llevar las celebraciones a cabo tendrán actividades especiales todos los días padre bien José mañana jueves vamos a empezar en el horario habitual que teníamos las misas de todos los jueves a las 6 de la tarde 18 horas y después a partir del viernes ya la ponemos una hora más tarde 19 horas en la capilla como va a ser también el sábado y el domingo próximo el 21 y 22 y después los días de la semana siguiente hasta la fiesta vamos a ir recorriendo poco a poco los distintos lugares de culto que tenemos ahí en los conquistadores vamos a estar en el divino niño en la ermita de la milagrosa en la salida hacia Feliciano vamos a celebrar también en el cementerio y después vamos a irnos para el barrio que está para atrás de la cancha de fútbol de conquistadores para celebrar ahí y ahí tenemos también una inauguración de algún santito patrono para esa zona perfecto padre y qué día este año cae el día de la virgen de la medalla milagrosa el 27 cae viernes el viernes de la otra semana cae la fiesta patronal por supuesto como siempre tenemos ese día para los conquistadores para el pueblo es feriado pero como este año nos vamos a tener primeras comuniones a raíz del coronavirus no también la celebración la concentramos en la tarde a las 6 de la tarde vamos a celebrar la misa pero previo a esto vamos a poner la imagen de la virgen sobre una camioneta y vamos a salir a recorrer todo el pueblo para evitar las aglomeraciones el contacto cercano de la gente para respetar todas las normas biosanitarias que tenemos que tener precisamente hablando de este tema la concurrencia durante los días de celebraciones será con un límite de personas hay que guardar ciertos y determinados protocolos para poder participar de las celebraciones esos protocolos esos protocolos sí ya los tenemos guardados y reservados todo este tiempo tenemos un permisito más amplio que 30 personas cuando estemos adentro de la capilla para guardar el distanciamiento por eso en la semana siguiente lunes martes miércoles y jueves de la próxima semana lo hacemos afuera al aire libre en cada uno de esos lugares para que la concurrencia pueda ser sin límite de personas claro pero respetando digamos el aislamiento siempre siempre el distanciamiento esto ya lo hemos hecho en algunas otras capillas y lo seguiremos haciendo de esta manera hasta que se nos autorice poder reunirnos así como lo hacíamos antes de la pandemia bueno padre invitar a la comunidad conquistadores y toda la zona de influencia entonces a formar parte de las distintas actividades que en las próximas horas comenzarán y por supuesto el viernes 20 de la actividad central 27 27 exacto viernes 27 y ya te paso otro chivito para dos cosas más el 25 en Santa Catalina del paraje Fortuna estaremos celebrando la misa porque es la fiesta de Santa Catalina y el 27 también a la noche vamos a celebrar en la capilla de la medalla milagrosa de aquí de la colonia 9 en San Jaime la siguiente entrevista nos traslada una vez más a la región en esta oportunidad a la localidad de Visa del Rosario porque a través de una iniciativa impulsada por el gobierno de Visa del Rosario se ha logrado un financiamiento para mejorar lo que es el espacio en donde funciona la dirección de turismo de Visa del Rosario y en el lugar en donde funcionó un antiguo molino el molino de Polo Olivetti este recurso que han recibido aportes nacionales ha permitido remodelar este espacio mejorarlo y también poner en funciones a este antiguo molino harinero que sirve de atractivo turístico en Visa del Rosario Janet Bordillón es la directora de turismo de la municipalidad de Visa del Rosario nos contaban algunos detalles más sobre este tema esto sucedía el lunes estamos muy felices porque hemos llevado a cabo una meta que era refuncionalizar el sistema de molienda del antiguo molino harinero llamado Polo Olivetti hay que tener en cuenta que este era un antiguo centro comercial que funcionaba como un lugar de molienda pero también estaba anexo a lo que era el antiguo almacén de ramos generales de Alejandro Olivetti Polo Olivetti en el 2017 elevamos un proyecto a nivel provincial y luego fue aprobado a nivel nacional por por el Ministerio de Turismo de la Nación a través del Plan de Inversiones Turísticas de la Provincia de Nación perdón Plan Nacional de Inversiones Turísticas en la cual para nosotros fue una gran alegría porque imaginate este lugar este museo teníamos problemas de humedad de lluvia teníamos boteras por todos lados se nos inundaba la oficina de turismo y lo que era el sistema de funcionamiento de las polé el sistema de molienda eso no no estaba en funcionamiento nunca se aprobaba ni tampoco conocíamos cómo era el funcionamiento en sí porque ninguno de los que estuvimos trabajando aquí viva funcionar y también faltaban muchísimas piezas para armar pero gracias a esta aprobación de este proyecto que a nivel nacional nosotros pudimos empezar a trabajar y empezamos a restaurar el lugar restaurar ya sea lo que es el tema de techo paredes todo lo que es el tema de humedad por el ingreso de agua las filtraciones que teníamos también tuvimos en cuenta el tema de accesibilidad accesibilidad universal para el turista o para la comunidad quienes quieran visitarnos en nuestra comunidad de Villa de Rosario ya sea para la parte de informes turísticos como la parte del museo y lo que es la parte sanitaria una vez concluido esto empezamos a trabajar con lo que es el arreglo del sistema de molienda que es el sistema de funcionamiento funcionamiento de las poleas fue un trabajo algo complejo porque no estaba en condición el lugar ni sabíamos si iba a funcionar así que el viernes pasado hicimos la prueba del funcionamiento del lugar y bueno quiebra muele falta todavía llevar a cabo algunas tareas que siempre en esto cuando se trata de un elemento que ya está antiguo siempre hay cosas que hay que adaptarlo y mejorarlo para que funcione bien pero gracias a Dios a ver contanos es un espacio que está ubicado en pleno centro podríamos decir de Villa de Rosario ahí funcionó un antiguo molino ya lo habían ustedes hace algunos años atrás tratado de remozar pero bueno surgieron estos inconvenientes que ahora con estos aportes que han recibido seguramente lo van a poder dejar en condiciones de ser visitado o no si así es esa es la intención nuestra meta es justamente abrir adaptarlo para el turista sabemos que se vienen tiempos distintos esto está situado en el centro de nuestra comunidad de Villa de Rosario sobre calle San Martín 270 está enfrente de la plazoleta del Molino así se llama y bueno acá ya recibíamos turistas excursiones delegaciones digamos de turistas ya sea a nivel de o sea de Buenos Aires de Santa Fe de nuestra provincia del Departamento Federación y bueno uno ve realmente que es un lugar distinto auténtico con una identidad muy particular que es el sistema de Molienda pero también dar a conocer las antiguas tecnologías de uso que se usaba antiguamente acá para los chicos o para los turistas es volver hacia atrás en el siglo XX y ya ahora lo han decías en estos días lo han puesto en funcionamiento han logrado recuperarlo ya se encuentra en funcionamiento está en etapa de refuncionalización funciona pero no está abierta la puerta hacia el turismo porque todavía falta determinar algunos detalles como son las poleas hay poleas que hay que hacer las nuevas porque cuando uno va en la práctica a ver cuando se muele uno ve la situación de que hay cosas que siempre para ir mejorando para que pueda funcionar como corresponde para mostrar al turista al visitante o a la comunidad misma local digamos es tiempo de establecer la primera pausa de nuestro resumen semanal de noticias estamos en la programación de Canal 4 Video Cable Chajar y compartiendo con ustedes parte de lo que ha sido el contenido a nivel periodístico informativo que fuimos entregándoles durante toda una semana en las diferentes entregas de noticias 4 se impone la pausa la vuelta continuamos con la propuesta de hoy Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia si si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla si tu corazón se acelera con cada jugada si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento si querés aprender mantenerte informado o simplemente distraerte porque sos de los que siempre buscan más en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido y prepárate porque todavía queda mucho más elegís Divox elegís ver más regresamos de la pausa continuamos con nuestro resumen semanal de noticias aquí en la promoción de Videocable Chajarí vamos a recordarles una vez más que este programa como es habitual a comienzos de la próxima semana estará en el canal de YouTube de Canal 4 en donde podrán compartir alguna nota específica o bien toda la entrega de hoy y vamos a comenzar este nuevo bloque con una nota que realizábamos a la directora de educación del gobierno de la ciudad de Chajarí la licenciada Fabiola Fochessato Brunini teniendo en cuenta que ha comenzado el periodo de preinscripciones para los chicos que el año que viene si las condiciones epidemiológicas lo permiten van a ser parte de los centros municipales de primera infancia quienes se pueden inscribir o preinscribir y demás todas estas consultas se las realizábamos a la responsable de la dirección de educación del gobierno de nuestra ciudad esto sucedía el miércoles respecto de lo que es las preinscripciones a los centros de primera infancia tienen inicio el pasado 11 de noviembre se extiende hasta el 18 de diciembre pueden acercarse a las instalaciones de casos Salvarredia a solicitar el turno o enviar un teléfono enviar un mensaje al teléfono al 1546 1588 que es la línea habilitada para que se le asigne previamente el turno y los días que se están realizando estas inscripciones o las que pueden solicitar los turnos son los lunes y miércoles de 16 a 20 horas y los viernes de 10 a 15 horas que es el horario corrido que tenemos el día viernes para las familias Bien ¿Qué chicos reciben en estos centros de primera infancia? ¿Qué tipo de requisitos o qué requisitos deben cumplimentar las familias que quieran inscribir a sus chicos? Nosotros lo que le pedimos al momento de solicitar el turno es que el día de la preinscripción se acerquen con fotocopia del DNI fotocopia partida de nacimiento o con los originales para poder hacer la carga de datos en ese sentido bueno además de todo el grupo familiar conviviente el certificado de calendario de vacunación y también en caso de que cuenten con un certificado de discapacidad que también puedan traer diríamos eso para poder diríamos incorporarlo al legajo único que nosotros estamos cargando en ese sentido todos los datos a través del nuevo sistema online está haciendo el equipo técnico interdisciplinario la carga de estos datos así que bueno les pedimos que lo acerquen después de esa documentación la escaneamos en el momento se la devolvemos con posterioridad Bien y chicos ¿de entre qué edades se reciben? nosotros estamos poniendo a disposición todas las vacantes que habitualmente tenemos en nuestros centros de primera infancia que son para chicos de 1, 2 y 3 años nosotros recordemos que tenemos salas de 1 en 2 centros en lo que es Niños Jesús y en San Antonio y salas de 2 y de 3 en los 3 en lo que es el lúdico expresivo San Antonio y Niños Jesús por supuesto esto pensando en un contexto de normalidad ¿no? de que se pueda volver a la presencialidad el próximo año y que en ese sentido todos nuestros gurises puedan volver a las aulas así que bueno ponemos a disposición todas las vacantes todos los años no es que alguien que estaba en sala de 2 no tiene que prescribirse nuevamente para el ciclo lectivo 2021 sino que todos los años se ponen a consideración porque entendemos que la situación socioambiental socioeconómica de la familia puede variar así que en ese sentido tal vez alguien que estaba inscrito este año que tuvo la vacante el próximo año no la tenga o quede en lista de espera y esto también nosotros le llevamos tranquilidad a las familias que a veces puede que su niño o niña no ingrese pero que en el transcurso del año pueden llegar a ingresar no es que no es diríamos que tal vez no ingresan la primera etapa pero ingresan la segunda entonces en ese sentido también llevarles tranquilidad a las familias Fabiola ¿el ingreso familiar es un límite o no es digamos como para poder ingresar? se evalúa se evalúa en diferentes aspectos uno de ellos es el ingreso socioeconómico de la familia por supuesto que eso es el ingreso el ingreso económico tiene que ver con una de las variables pero bueno después se analizan muchísimas otras cuestiones el chico tiene algún certificado de discapacidad si necesita contar con el espacio en esto hay un asistente social hay un equipo técnico que evalúa una psicomotricista está el equipo de nutricionista la nutricionista que está trabajando con nosotros una docente de nivel inicial y una psicopedagoga así que son diferentes aspectos los que se evalúan del niño y tampoco es que por ahí nos preguntaban si está pensado exclusivamente para los hijos del personal municipal por supuesto que tienen prioridad pero también hay chicos que no reúnen estas condiciones y que también participan y están en nuestros centros así que en ese sentido es algo muy integral lo que evalúa lo evalúa el equipo el ingreso lo evalúan ellos los profesionales es para los tres centros de primera infancia que dependen de la municipalidad digamos cuántos grupos hay en total nosotros siempre ponemos a disposición que es la capacidad que nosotros tenemos de 320 vacantes eso es las vacantes que nosotros tenemos todos los años disponibles y que por supuesto las familias tienen que todos los años actualizar o volver a preinscribirse bueno ¿hay todavía vacantes digamos a tercera semana a ver nosotros hasta el momento estamos haciendo preinscripción no es que la vacante esté disponible estamos preinscribiendo al momento ya hemos 61 preinscriptos en esta semana que recién dimos inicio más o menos estamos tomando unas 20 turnos por día entre 20 y 24 turnos por día que es un número interesante hay todo el personal todo el equipo técnico está abocado a la toma de las preinscripciones después se pasa a un momento de evaluación que va a ser en el mes de enero cuando se cierra diríamos el proceso de preinscripción el 18 de diciembre y seguramente a fines de enero fines de enero mediados de enero se va a estar notificando quienes han quedado con las vacantes nosotros todos los años reabrimos también en ese periodo el periodo de preinscripción porque a veces quedan vacantes disponibles por el momento llevamos hasta el momento 61 preinscriptos no quiere decir que van a quedar estas personas con la vacante Fabiola por último agradeciendo la diferencia de atendernos recordarnos entonces los horarios y los días donde los interesados pueden acudir para preinscribirse tienen que hacer caso a las instalaciones de Casa Salvarredi lo pueden hacer los lunes y miércoles de 16 a 20 horas o mandar un mensaje de whatsapp al 1546 1588 y también los viernes de 10 a 15 horas les pedimos si pueden que manden un whatsapp y le asignamos el turno previamente otra de las noticias trascendentes de esta semana que está concluyendo tiene que ver con bueno una información que nos traslada a la localidad de Santa Ana a propósito que el ente regulador del recurso termal de nuestra provincia el denominado Erter ha autorizado a Santa Ana a avanzar en la perforación del pozo termal es un viejo anhelo que tiene la comunidad de Santa Ana de concretar bueno un pozo termal que permita contar con este recurso a nivel turístico y por lo tanto se transformó en una de las principales noticias a nivel regional de estos últimos días nosotros entrevistamos a Miguel Catani que es titular o delegado en realidad por el departamento de federación el elente regulador termal que sobre esta autorización nos brindaba precisiones en una entrevista que teníamos oportunidad también de compartir aquí en Noticias 4 esto sucedía el jueves si ayer estuvimos reunidos con el presidente municipal de la ciudad de Santa Ana los niños en Andrea en la cual hemos entregado el decreto con fecha del año 2012 que se venció pero bueno trabajamos para reactivarlo con el tema de la autorización para que Santa Ana tenga la perforación termal que bueno por falta de recursos quedó sin efecto en su momento pero al tener la posibilidad de estar dentro del ERTER activamos nuevamente la parte administrativa y bueno Santa Ana va a pedir a partir del presupuesto del próximo año la incorporación también de nuevo pedido para la perforación en busca de aguas termales lo bueno de Santa Ana el espacio físico ya tienen los estudios de perspectiva aprobados y falta nada más volver a activar el decreto pagar un derecho de caución y luego buscar la alternativa económica para perforar pero la verdad que una muy buena noticia porque está todo en vía de activarse bueno más allá de la cuestión que nos cuenta recién explíquenos administrativamente que representa este paso que Santa Ana a partir de esta autorización del ERTER ya está en condiciones llegado el caso de comenzar con la perforación de que debe contar con algún otro tipo de autorización que debe bueno contar con financiamiento para poder ejecutar o hacer el pozo puntualmente lo que tiene que hacer el municipio de Santa Ana es una nota que lo va a hacer la semana que viene el presidente municipal elevada al directorio del ERTER para que active el decreto ya aprobado que tenía dos años de autorización se cayó en el 2014 lo que se hace ahora es reactivar el mismo decreto porque tiene todo ya aprobado lo que es los estudios y el lugar y una vez hecho este trámite que es administrativo de de pocos días volvemos con el decreto con las actuales autoridades y le damos el ok para buscar ya la perforación a través de los recursos de la economía por supuesto decía Rogelio ayer que ellos tienen dos dos vías una incluir parte de la financiación en el presupuesto del año que viene y la otra es a través de CAFEX o del BIF del Banco Interamericano de Desarrollo que tienen ahí dinero para este tipo de eventos así que bueno venimos muy bien además también hemos hablado de otros aspectos vinculados con la función del ERTER y también con Santa Ana y bueno también yo le comentaba que es una ciudad que me gusta mucho tuve mi infancia yo en esta localidad así que la verdad que estamos trabajando como diríamos hoy codo a codo para que todo se llegue a un buen puerto claro el ERTER no tiene recursos como para financiar la perforación simplemente una cuestión administrativa de autorizar que se pueda avanzar en la perforación se entiende bien Miguel si lo pensamos así si el ERTER nunca financió ningún pozo el ERTER lo que hace es autorizar la perforación nosotros administramos recursos después lo que está arriba del recurso se lo administran los municipios o los privados el económico nunca tuvo relación el ERTER con ningún pozo termal de la provincia de los ríos lo que hace es regular justamente el recurso y permitir la perforación que también es importante porque si no está esto no se puede hacer nada pero creo que vamos por un buen camino está muy bien delineada digamos la política de acción que tiene San Andrea en busca de los recursos yo creo que aparte están decididos que Santana también se convierta en una ciudad termal en poco tiempo y como te decía hoy tienen los estudios de perfectibilidad bien aprobados en su momento que se hizo con técnicos del ERTER geólogos y demás del ERTER así que la verdad que lo que hay que hacer es reactivar nuevamente el decreto y buscar los recursos para hacer la perforación claro Miguel estos estudios de perfectibilidad que hicieron los técnicos del ERTER como decía indican que ahí en Santana hay si se perfora aguas termales ¿verdad? si, si, si en un alto porcentaje muy alto porcentaje y bueno también me decían en reuniones directoras el día pasado los técnicos del ERTER que el departamento de federación por su composición el recurso termal es muy bueno así que bueno pero bueno lo que es costoso José es la perforación y hoy es todo en dólares y bueno hay que ser también consciente de esto ¿no? porque lo nuestro es una cuestión administrativa de decreto pero después hay que buscar la plata ¿no? que es lo que no hay muchas veces pero cierto es que si no está esta autorización por más que se tenga el dinero tampoco se lo puede llevar a cabo esto es imprescindible digamos lo que ustedes acaban de entregar en las últimas horas a las autoridades municipales totalmente sin eso no se puede hacer nada no se puede empezar a buscar el recurso es fundamental esto ¿no? exacto Miguel ¿hay algún otro municipio de la zona que haya o que tenga algún trámite pendiente como Santa Ana en su momento ante el ERTER? no lo que hemos hablado cuando yo estuve en días pasados en Conquistadores con la Intendente de Torres Mesa que también está interesada en algo parecido pero bueno ellos no tienen nada ningún expediente ¿no? así que ahí sí hay que comenzar de cero con el lugar digamos los estudios y luego la parte administrativa pero bueno es una idea que podemos avanzar en su momento con el municipio de Conquistadores pero no hay nada específico todavía ¿no? son por ahí una expresión de deseo de que ojalá y se pueda hacer también como no supuesto que estamos para ayudarnos vamos a compartir otra de las entrevistas con María Rosa Fleita en su carácter de referente del sector de vacunación del Hospital Santa Rosa de la Ciudad de Chajarí porque en el transcurso de esta semana se llevó a cabo una campaña de vacunación destinada básicamente al segmento de chicos entre 5 y 11 años de edad y en el marco del mes de los derechos del niño y del adolescente ¿en qué consistía esta campaña? ¿por qué se llevaba adelante? y todas estas circunstancias más lo charlábamos con María Rosa Fleita accedía a dialogar vía telefónica con nosotros y nos contaba algo sobre este tema esto sucedía el lunes Sí, así es hoy comienza lo que es esta semana haciendo hincapié en esto lo que es los derechos del niño de la niñez y la adolescencia pero en realidad lo que es es un llamado a la a la conciencia de la gente de completarse una vacunación de los niños más que nada Ajá Bueno, niños comprendidos ¿en qué edad María Rosa deben prestar atención a si están o no con todo el calendario de vacunación completo? Niños desde los 5 años 5 años cumplidos ya deben hacerse el reforzo de ingreso escolar y los niños y niñas de 11 años cumplidos también Bien y en esta en esta edad ¿qué? Deben aceptarse a cualquier vacunatorio de la provincia a completarse que es una vacunación Esos niños a los que están concurridos a vacunatorio comprendido en estas edades lo deben volver digamos Bien María Rosa ¿y qué tipo de vacunas en esta etapa de los 5 a los 11 años son inoculadas? Y bueno el reforzo de ingreso escolar de 5 años es triple viral es triple bacteriana y IPD ahora con trapalio melitis y vacuna de 11 años es HPD triple bacteriana a celular y meningitis Bueno ¿entienden ustedes que hay hay población o hay chicos en realidad comprendidos entre los 5 y los 11 años que no han cumplimentado con todas las vacunas y que por eso están reforzando esta esta campaña? Sí exactamente lo que en realidad lo que se ha tomado en cuenta es todo lo que es este año en particular de la no concurrencia a la escuela pero bueno ahora que está haciendo el campión para el digamos para inscribir al niño el año que viene siempre le piden el certificado del niño bien vacunado es por eso que las madres en este momento se están acercando lo que es octubre noviembre en estos meses pero igual sigue siendo baja la cobertura de los niños que nosotros esperábamos habitualmente en todos los años claro entonces por eso se hace como este este llamado de esta semana no quiero decir que solamente sea esta semana claro estas vacunas que se aplican se hacen durante todo el año claro pero están focalizando esta semana justamente en la semana de los derechos del niño y la adolescencia tienen vacunas disponibles por supuesto para toda la demanda que pueda llegar a surgir si las vacunas están disponibles en todos los vacunatorios durante todo el año bien en este momento tenemos bien y explíquenos acá en el caso de la ciudad de Chajarí en qué horario se vacuna hay en todos los vacunatorios de la zona de colonias donde hay centros de salud si yo le puedo hablar de lo que es el departamento de la federación de salvo de referente pero sí tenemos en todos los vacunatorios en el hospital Santa Rosa nosotros trabajamos de lunes a viernes con la vacunación de 7 a 12 deben ocurrir con el carnet de vacunas y el DNI del niño y los centros de salud municipales creerían también que trabajan a la mañana bien los centros de salud rurales habituales también en todas las localidades una campaña que básicamente invita a la gente a concurrir a los centros de salud digamos ustedes no salen sino están convocando a que los chicos comprendidos de 5 a 11 años concurran con sus madres o por sus propios medios a los centros de vacunación digamos no hay otra manera sí por el momento sí apuntamos a eso a negar las coberturas así lo que sí en la parte de los centros de salud municipales sí sé que estaban saliendo a diferentes barrios haciendo posas de vacunación claro pero desde el hospital por el momento no apuntamos a la concurrencia la siguiente entrevista la realizábamos con la directora departamental de escuelas federación a comienzos de semana al enterarnos de que más escuelas de nuestra zona de nuestro departamento se sumaban a esta modalidad del regreso a las clases presenciales eran dos escuelas aquí en la ciudad de Chajarí y otras dos escuelas en la zona rural quisimos conocer más detalles al respecto y es por eso que entrevistábamos a la directora departamental de escuelas que nos daba algunas precisiones sobre este tema esto sucedía el martes sí hola buenos días sí en la semana a fines de la semana pasada hemos estado trabajando con algunas instituciones y por ahí algunos papás que se han comunicado con la dirección departamental y bueno entonces es así que el día lunes nos comunicamos con las instituciones dos escuelas rurales primarias y dos escuelas secundarias en el caso de las secundarias serían solamente los séptimos años de escuelas técnicas y agrotécnicas y en el caso de la primaria la escuela la 27 Santiago de Chile y la escuela número 7 de la zona de San Roque entonces serían las escuelas primarias comenzarían todos los chicos de primer ciclo y de segundo ciclo obviamente en horario rotativo para que no sean más de 10 alumnos por grupo con dos docentes y en el caso de la 27 es dirección de PU así que también lo va a organizar en dos grupos para que no haya más de 10 alumnos dentro de un aula bien Mónica en el caso de la técnica y la agrotécnica son las escuelas de Chajarí sí las escuelas de Chajarí por el momento están teniendo las reuniones hoy justamente hace unos instantes me ha llamado la rectora de la escuela agrotécnica ya ha tenido la reunión con los padres y la escuela agrotécnica la tienen esta noche a la tardecita noche de igual manera había una necesidad y una predisposición es lo que nos manifestó el rector tanto desde la institución como de los padres y por ahí obviamente me preocupaban todas tienen la necesidad de volver pero las escuelas técnicas y agrotécnicas necesitan las prácticas educativas y entonces es necesario que puedan volver a la presencialidad los grados terminales en este caso sería el séptimo año y esta noche en la escuela de comercio como lo venimos haciendo ya desde hace dos semanas los padres de las cuatro escuelas que van a iniciar están invitados sobre todo a la primaria porque por ahí el secundario ya técnico profesional desde mucho tiempo que viene perfeccionándose y capacitándose con charlas de bioseguridad pero en el caso de la primaria los padres nos van a acompañar esta noche hay dos turnos de siete a ocho en la escuela de comercio y de ocho a nueve otro turno obviamente pediría que venga un padre por familia un tutor para cuestiones de espacios y en el caso de las escuelas secundarias están invitados los ordenanzas y el personal docente que va a volver a la presencialidad a esas charlas de bioseguridad en el caso de que esta noche no puedan porque esté la reunión en el mismo horario lo pueden hacer al día siguiente porque todos los días se dictan se siguen las charlas de bioseguridad en la escuela de comercio Mónica ¿a partir de cuándo se daría el regreso de las actividades? y bueno posiblemente en el día en el día jueves estarían iniciando la técnica me quedó en confirmar si va a ser ya el viernes o ya va a ser la semana entrante pero lo importante es que ya sabemos que esas cuatro escuelas van a dar inicio a fines de esta semana a principios de las semanas que viene esta semana que está finalizando se llevó a cabo el acto por el día de la militancia esto lo organizó la militancia del justicialismo del peronismo en nuestra ciudad y fue la ocasión que sirvió para dejar inauguradas algunas obras que llevaron a cabo un grupo de militantes en la plazoleta Evita que está ubicado en la intersección de 9 de julio y Sarmiento en horas de la noche ese 17 de noviembre se llevó a cabo este acto que contó con la presencia un número importante de afiliados militantes y patizantes del peronismo de Chajarí y en la oportunidad hizo uso de la palabra el histórico dirigente Miguel Ángel Cardoso nosotros estuvimos con las cámaras y también compartíamos este material en Noticias 4 esto sucedía el miércoles Buenas noches compañeros feliz día de la militancia para todos feliz día en este día tan especial en la que recordamos el 48 aniversario de la llegada de general Perón a la Argentina fueron 18 años de exilio en la cual el peronismo fue proscripto marginado y a su vez corrido y maltratado por todos los vendepatrias de adentro y afuera del país esta fecha hoy nos llena de orgullo saber que tantos compañeros militantes nos han precedido en este lugar queremos recordarlo en ese minuto de silencio pensaba en tantos compañeros que nos precedieron hicieron el aguante hicieron la resistencia y a su vez pudieron traerlo al general Perón como dijo el tirano Lanuse no le va a dar el cuero para volver sin embargo le dio el cuero y la gloriosa JP lo trajo al general Perón porque en esa época había que darle había que sostenerlo había que militar y hacer el aguante en primer lugar sin extender pero sobre el tema quiero primero felicitar al artista Damián Ayala al compañero José Luis Marsili por la obra que hicieron de redemodelación fabulosa la obra de la compañera Evita este símbolo nuestro este símbolo nuestro ha sido también arrastrado por las calles de Chajarí por los gorilas vendepatria de siempre esta avenida se llamaba Evita le cambiaron en el 55 por Sarmiento otro vendepatria pero bueno no podemos continuar acá los próceres son próceres y respetámoslo como tales pero me salió no podía aguantarme esa historia que es parte de la historia de Chajarí estos compañeros jóvenes compañeros se dedicaron y pudieron hacer esta obra maravillosa hermosa está por eso merecía una inauguración esta remodelación y que mejor fecha que hoy el día del militante el día del militante peronista fue denominada hoy porque ese 17 de noviembre de 1972 llegó el avión que lo traía España al general Perón muchos compañeros que hoy ya no están también fueron perseguidos por levantar las banderas del peronismo hoy más que nunca compañeros estamos en una situación difícil nos han dejado un país totalmente devastado y totalmente endeudado por más de 100 años nuestros nietos y bisnietos van a terminar pagando las duedas que nos dejaron los que nos perseguieron en este gobierno no merecen nombrar pero bueno nosotros es la tarea que tenemos de levantar las banderas y seguir con las banderas en alto a eso nos ha tocado una crisis una pandemia mundial la cual ha tenido que salir a capa de espada de nuestro presidente Alberto Fernández y a su vez nosotros también tenemos que apoyarlo es así que con esta marcha que hoy hicimos le damos total apoyo a nuestro presidente a nuestro gobernador a nuestros confescanes que nos representan a Cancha Carí en la parte del peronismo compañeras y compañeros quería ser breve y voy a hacerlo nada más que con este acto que nosotros nos toca vivir somos militantes solamente les pido que sigamos levantando la bandera independencia económica soberanía política y justicia social para todos no limona justicia social como nos enseñó Evita por eso nosotros autoconvocados unos militantes decidimos hacer esto porque como decía Evita el fuego que más calienta es que nace de abajo compañeros y eso tenemos que agarrar y respetar para tratar de unir todas las líneas y llegar al objetivo final que es recuperar el municipio que justamente lo hemos perdido compañeras y compañeros solamente quiero dejarle una frase de nuestro querido General Perón en la cual decía quien quiera oír que oiga quien quiera seguir que siga mi empresa salta clara mi divisa mi única guía la bandera de la patria estamos volvemos a trasladarnos al ámbito regional con la información y en esta oportunidad vamos a una nota que realizábamos con dos profesoras como ciudadanas de Mocoretá están formando parte de una fundación que tiene como objetivo acompañar trabajar en cuestiones medioambientales están promoviendo una campaña denominada las botellas de amor nos pareció interesante el tema y en función de eso entrevistábamos a las protagonistas Silvina Fonseca y Elena Selling de Mocoretá hablaban con nosotros y sobre esta iniciativa que están desarrollando que están llevando adelante en la perla del sur correntino nos contaban más en una entrevista esto sucedía el jueves así como vos lo estás comentando se está llevando a cabo en la localidad de Mocoretá un proyecto un proyecto que tiene como fin el cuidado del medioambiente es un proyecto que se viene llevando a cabo también a nivel nacional a lo largo de nuestro país hace varios años con el objetivo de cuidar nuestro medioambiente la fundación recibe el nombre de botellas de amor en donde en un envase plástico colocan todos los plásticos que consumimos en nuestro domicilio que nosotros tiramos para poder darle a ese plástico una nueva vida útil nosotros este año junto a mi compañera Eliana que se encuentra ahí ella me comentó este proyecto que nos interesó mucho lo hicimos inicialmente enseñando a nuestros alumnos porque ambas somos docentes pero más allá de ser docentes también asumimos el compromiso como ciudadana viendo que muchas personas en su casa empezaron a ser entonces asumimos el compromiso nos pusimos en contacto con la fundación y empezamos a enseñar a invitar a toda la gente que lo haga en su casa bueno sumamos a Eliana Selin muchas gracias por atendernos Eliana contanos se han reunido y nosotros de alguna manera nos enterábamos a partir de ahí con autoridades de la municipalidad le han planteado la inquietud que vienen desarrollando ¿verdad? ¿cómo te va? Hola buenos días ¿cómo están? sí hemos hablado ya con el señor intendente Juan Pablo Fornaroli tuvimos una reunión con él y con el señor Marcelo Tizoco donde se encontraron muy entusiasmados le gustó la idea nos ofrecieron su apoyo teníamos por ahí un inconveniente de cómo hacíamos para trasladar todo el acopio de estas botellas pero sí se ofrecieron se ofrecieron a ayudarnos con eso porque al ser punto de acopio quizás otras localidades nos traigan a nosotros las botellas entonces podemos hacer un solo combo diríamos y llevar nosotras todas esas botellas bueno y necesitamos un transporte sí sí necesitamos un transporte grande contar con algo grande para poder trasladar bien cualquier tipo de botellas están recibiendo dónde las reciben dónde son acopiadas estas botellas bueno por el momento sí nosotros les decimos siempre acá en este caso tengo una botellita chiquita ¿sí? de un jugo de un jugo energético acá tengo uno de shampoo ¿sí? ajá puede ser cualquier plástico de botellas de lavandina de de jabón líquido un tap un cualquier plástico donde ustedes puedan introducir el plástico que usan en sus hogares ¿sí? bolsitas de alimento de fideos acá miren sacamos con no sé si se ve de queso de salchicha cualquier plástico que ustedes utilicen en su casa depositarlos limpios y secos en una botella bien perfecto ¿y qué hacen con este digamos con todos estos elementos Silvana los acopian logran juntar un importante volumen y después la idea es llevarlo ¿a dónde? ajá la gente entonces en su hogar tiene asumió el compromiso la responsabilidad de generar en su casa lo que es una botella de amor es cualquier envase plástico que adentro está compactado y lleno de plástico que nosotros por lo generalmente tiramos y tiramos y en nuestro caso va nuestro basural a cielo abierto o termina contaminando nuestro río nuestro objetivo es que la gente forme su botella de amor en su casa la acerque a la biblioteca popular del pueblo en la localidad de Mocoretá o se contacte con nosotros y nosotros nos encargamos en este caso a través de el apoyo del municipio de llevar a la fundación que se encuentra en Buenos Aires la fundación con todas estas botellas que pasan a ser la materia prima de un proceso productivo que se transforma en madera plástica ah buenísimo buenísimo o sea que tiene más allá de esto de evitar que se contamine el medio ambiente tiene un fin superador que es transformar esto en algo que sea utilidad sin lugar a dudas totalmente la verdad que el plástico es uno de los inconvenientes que estamos teniendo a nivel mundial porque no hay un tratamiento y contamina de una manera y el consumo que hacemos quizás la gente no se da cuenta pero es impresionante el consumo de plástico que en nuestra localidad por lo general lo terminamos tirando porque no recibe ningún tratamiento entonces buscamos esta solución poder darle otra vida útil a todo este plástico bueno perfecto Eliana y la idea es durante qué tiempo llevar a cabo este trabajo bueno cuentan con acompañamiento de la ciudadanía de la gente de los chicos por ahí en preocuparse por bueno por inculcar en la sociedad el valor que tiene esto que están proponiendo si si hay muchos desde que comenzamos con esto hay muchas familias docentes que se comunicaron con nosotros desde Montecaseros Chajarí interesados que tenemos familiares ¿no? entonces interesados en querer formar su botella de amor los chicos los estudiantes diríamos los más pequeños se han entusiasmado mucho quizás por el entusiasmo de sus docentes en las familias bueno siempre es la mamá la que la que aporta por ahí que los guía ¿no? para tener el hábito de juntar de ese papelito del caramelo del chupetín y ir y ponerlo en la botella ¿no? bueno una idea que no va a cambiar el mundo pero va a contribuir sí a que comencemos a tomar conciencia del daño que se hace con esto de la contaminación ambiental ¿verdad? claro es fundamental que tengan claro que sí nos vamos a cambiar pero siempre aportando un poquito ¿sí? en cada en cada hogar aportando un poquito y ya cuando vean que es es un hábito lo van a juntar de la calle va a estar la ciudad mucho más limpia perfecto por último Silvana una dirección un teléfono o lo que fuere si hay gente en la zona interesada en colaborar en sumarse en alguna localidad que por ahí no tiene esto implementado poder implementarlo y se quieren comunicar con ustedes bueno nosotros tenemos un Facebook un Instagram en donde están nuestros teléfonos y la Biblioteca Popular que es nuestro punto de acopio también cuenta con redes sociales se pueden contactar figuran nuestros teléfonos ahora seguramente terminamos esta charla y hay personas de Goya de Curzú que se están contactando porque muchas localidades al ver que estamos teniendo el punto de acopio empiezan a generar en sus localidades este hábito sobre todo quiero dejar un mensaje no vamos a cambiar por completo pero si no vamos a ser responsable cada ciudadano en su casa tiene que dejar de mirar para un costado y dejar que las cosas sigan pasando uno tiene que ser responsable del residuo que genera y darle una vida útil nuevamente porque los basurales nuestro río lo están pidiendo el cambio climático nos está pidiendo que nos hagamos responsables de lo que consumimos a diario establecemos la última pausa de este resumen semanal de noticias aquí en la programación de Canal 4 Videocable Chajari parte del contenido periodístico informativo que fuimos acercándoles durante la semana en Noticias 4 lo resumimos en este programa que como siempre estará en el canal de Youtube de Canal 4 seguramente en el transcurrir de las próximas horas la última pausa y el tramo final para la propuesta de hoy D-Vox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia si si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla si tu corazón se acelera con cada jugada si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento si querés aprender mantenerte informado o simplemente distraerte porque sos de los que siempre buscan más en D-Vox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido y prepárate porque todavía queda mucho más elegís D-Vox elegís ver más regresamos de la pausa continuamos con nuestro resumen en Semanal de Noticias aquí en la programación de Videocable Chajari y vamos a compartir en el comienzo de este último bloque una entrevista con Maximiliano Tisera en su carácter de referente de una movilización que se llevó a cabo en nuestro medio en la semana en donde la gente que trabaja en las actividades recreativas, sociales festivas, nocturnas socializaron visualizaron la problemática que vienen atravesando por esta prolongación de la cuarentena desde marzo que no pueden desarrollar sus actividades si bien algunos por ahí tienen algún otro tipo de trabajo cierto es que para ellos representa un ingreso económico importante todos los meses que no están pudiendo concretarlo por esto de la cuarentena se movilizaron y previo a la movilización teníamos la oportunidad de entrevistar a Maxi Tisera que justamente sobre el motivo que se llevaba a realizar esta movida nos contaba más detalles en una entrevista esto sucedía el miércoles bueno esto va a estar sucediendo en el día de hoy a las 7 de la tarde 19 horas en el predio de la estación es una movilización que estamos haciendo todos los prestadores de servicios queremos aclarar que son sonidistas DJ gente de los salones dueños de salones dueños de organizadores de eventos seguridad mozos barman todas las personas que trabajan en los servicios sociales eventos sociales perdón o que trabajan también en boliches y demás todos esos nos vamos a juntar esta tarde a las 19 horas en el predio de la estación donde vamos a hacer una pequeña recorrida por la ciudad y después vamos a estar haciendo a las 8 de la noche un pequeño actito como para firmar un protocolo y presentárselo un petitorio en realidad para presentárselo al intendente para que sea elevado a las autoridades nacionales bien Maxi ustedes desde cuando han cesado la actividad prácticamente un año sin actividad están transcurriendo ¿verdad? claro nosotros desde el 13 de marzo que se cortó la actividad ninguno más tuvo la posibilidad de trabajar así que bueno son más de 8 meses sin facturar sin trabajo hay mucha gente que ya está vendiendo sus equipos hay gente que ha cambiado el rubro es bastante complicada nuestra situación fue la primera en cerrar y por ahora no tiene perspectivas de habilitarse o si se habilita la idea es que nosotros empecemos de a poquito y con todas las medidas sanitarias con todas las medidas de seguridad no es que vamos a salir así a lo loco a abrir y que queremos joder y lo demás hay muchas familias que están sufriendo este flagelo que nos tenemos complicada que la está pasando mal que no puede facturar y bueno esa es la idea de esta movilización es que para que se visibilice nuestra situación la realidad de la que viven muchas familias lo llevamos a nivel nacional son más de 450 mil familias las que han quedado sin la posibilidad de laburar entonces es un tema bastante complicado esto que se realiza acá se realiza en otros lugares de la provincia del país también este mismo día si se realizó hoy a las 10 de la mañana en concordia una movilización a las 6 de la tarde lo hace para nada lo va a estar haciendo a las 7 de la tarde de federación a las 7 de la paz a las 19 horas también lo va a estar haciendo Hualeguachú es decir una movida provincial que se va trasladando a distintos lugares Buenos Aires lo va a hacer la semana que viene y Corrientes lo hace también la próxima semana porque la idea es que todo toda la nación pueda visibilizar este tema ¿no? ¿y esto de quién depende? ¿el hecho de que puedan o que no puedan regresar protocolo de por medio a la actividad a nivel local a nivel provincial a nivel nacional? Bueno no desconocemos que hay un DNU que prohíbe diríamos esto es a nivel nacional el tema es que bueno provincia y salud son los que manejan y los que determinan qué actividades pueden volver y cuáles no nosotros cuando lo hablamos con el intendente cuando presentamos el protocolo nos dijo que bueno que nos acompañaba pero que bueno que dependía de por ahí lo que llegaba desde provincia entonces bueno la idea es elevar este petitorio elevar las medidas el protocolo en general como para que se empiece a trabajar bien de a poquito y empiecen a hacerse las actividades nosotros somos los primeros que tenemos somos conscientes de la situación en la que se vive en los contagios y lo demás y somos los primeros en que decimos bueno si las cosas van mal retrocedemos pero si se puede bueno empecemos a trabajar como empezaron los gimnasios como empezaron los bares como empezaron todas las actividades bueno empecemos de a poquito y así de a poco empezar a meternos en el ruido si las cosas van bien avanzamos y si volvemos para atrás Maxi y algún punto sobresaliente de este protocolo digamos que establece como se deberían hacer las reuniones o los bailes o lo que fuere exacto la idea es ver cómo lo organizamos diríamos cómo va cómo se va implementando la higienización los controles sanitarios cómo vamos haciendo en la cantidad de gente que se puede llegar a lograr no vamos a lograr una manifestación un encuentro digamos en una fiesta donde vaya mil dos mil personas es imposible eso estamos de acuerdo pero bueno esas son las medidas que vamos pidiendo higiene en las barras higiene en las entradas todo eso todo lo que se pueda hacer en el control sería lo ideal y más que nada la cantidad de gente que puede llegar a pertenecer en un evento social o lo que sea perfecto otra de las notas que compartíamos en la semana era con Marcos Retamoso del Centro Cultural Independiente desde el pie teniendo en cuenta que organizaban unas jornadas por la identidad regional que tienen lugar durante viernes sábado y domingo en este espacio en el Centro Cultural desde el pie quisimos conocer en qué consistían estas jornadas promover en definitiva un poco más sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro medio y es por eso que accedía a dialogar con nosotros y nos contaba más detalles en esta entrevista esto sucedía el viernes muchas gracias por el espacio estamos organizando las primeras jornadas por la identidad regional esta primera jornada bueno la idea era es inaugurar en el año una fecha calendaria donde podamos reflexionar un poco sobre estas temáticas sobre identidad y región que son dos cosas que creemos que son importantísimas de definir hoy en día y de empezar a pensarnos a nosotros mismos desde nosotros mismos y bueno sabemos que mucha gente ya tiene ya un recorrido en esta temática así que convocamos a un montón de personas que colaboran y que van a dar seis charlas donde se va a exponer bueno estas personas sus puntos de vista sus perspectivas según también sus rubros y un poco la idea era todo ese material poder compartirlo bueno a través de las redes después también lo va a estar compartiendo Itel pero generar este material empezar a escucharnos escucharnos entre nosotros y empezar a sumar todo este material para tratar de definir y para tratar de asentar y pensarnos desde nuestra identidad desde lo que somos desde donde estamos desde qué región es nuestra región y quiénes y cómo nos constituimos bueno Marcos ¿quiénes van a estar participando de estas actividades? bueno las actividades son seis charlas así que pueden ver más información ahí en nuestras redes o mandándonos al whatsapp tenemos seis charlas una el viernes tenemos una charla que da el matorral el matorral es un un emprendimiento familiar de huerta agroecológica pero también de transmitir los conocimientos y un poco también pensar lo que tiene que ver con la producción en la zona cómo son los métodos de producción cómo eran antes o cómo fueron y las posibilidades que tenemos acerca de las producciones más amigables con la naturaleza y con la ecología después eso va a ser a las 18 horas a las 20 horas va a derrachar la situación de sordos también contando su experiencia desde también desde su lengua y desde su experiencia como identidad que está presente en la zona y que está también definiéndose y también compartiendo su lengua que es también su forma de comunicarse y acentuar esta cultura y que también son parte de en realidad deberíamos hablar de las identidades que tal vez que nos que nos componen digamos y la comunidad sorda es una identidad que está muy presente en Chajarí eso es el viernes el domingo a las 18 horas va a estar César Pibernus que también es una persona que viene analizando y se ha doctorado también con esta temática sobre lo que nos pasa sobre el río en este caso va a estar dando una charla que se llama Con el río al cuello a las 20 horas digo bien el sábado perdón el sábado a las 17 horas a Luis Capeletti perdón a las 17 horas a Luis Capeletti que también licenciado en la antropología así que también va a estar colaborando y a las 19 horas Graciela Pelayo esto del sábado con una charla que se llama Construyendo identidad desde la perspectiva histórica también Graciela Pelayo es directora del museo Camila Quiroga y también una persona que hace muchos años viene también haciendo un montón por desandar esto que es nuestra identidad y el domingo si tenemos a las 18 horas con el río al cuello de César Pibernus y cerramos el domingo a las 20 horas con Juan José Rossi con el profesor Rossi que también va a tratar de desandar un poco estas cuestiones y darle un cierre a todo lo que se va a hablar en todas estas charlas todo esto se puede seguir por las redes pero también se puede presenciar son muy poquitos los lugares quedan algunos lugares así que quienes quieran presenciar aprovechar pueden preguntar y pueden estar en ese momento pueden comunicarse con nosotros y aprovechar estos poquitos lugares y es todo gratuito perfecto todo gratuito entonces pero para aquellos que quieran participar de manera presencial seguramente deben con antelación bueno solicitar el lugar ¿verdad? sí al whatsapp 3456 538188 ahí pueden escribir y reservar lugares quedan muy poquitos porque son muy poquitos pero la verdad que nos gustaría que la gente que pueda y quiera presenciarlo y aporte también preguntando y estando sería muy lindo porque también le da otra calidez humana a la charla en sí en el momento más allá de que la sigan por las redes y que la información que se va a vertir también es muy importante en los videos por ahí quien quiera vivenciarlo queda en algunos lugares y puede aportar también la idea es darle continuidad digamos el paso la idea te decía es darle continuidad que esto sea el paso inicial para encuentros que se van a llevar a cabo a futuro sí este año nosotros veníamos planteando ya de fin del año pasado estas jornadas nos agarró la pandemia planeando y no pudimos hacerla no queríamos dejar de hacerlas este año porque queremos repetirlo el año que viene queremos cada año sumar bueno encontramos ahora esta dinámica y la posibilidad de transmitirlo y bueno la posibilidad de que se empiezan de a poco activar nuestras actividades así que bueno aprovechamos para hacerlas ahora en estas condiciones el año que viene trataremos de repetirla en mejores condiciones y siempre para ir sumando a este debate bueno un debate que se genera a partir de lo que fueron nuestros ancestros en estas tierras ¿verdad? sí claro a través de desandar todo el recorrido de cómo llegamos a ser y a las costumbres y a las formas de consumo de producción de identificarnos con las imágenes toda esa construcción de la identidad desde lo más atrás que podamos hasta llegar a lo más presente también que podamos en esta instancia quedó la verdad quedaron muchas cosas afuera que teníamos ganas de hacer de convocar artistas de también ver otras cuestiones en el camino también que fuimos armando encontramos otra gente interesada así que creemos que el año que viene va a venir potenciada esta jornada pero creemos que es un buen puntapié vamos a otra de las notas esto nos traslada una vez más a la región en Mocoretá los bomberos debieron intervenir en una serie de incendios forestales que se han desatado en esta época en donde suelen ser cada vez más frecuente este tipo de siniestros de los que necesita la participación la concurrencia del cuerpo activo de bomberos voluntarios en Mocoretá charlaba con nosotros el jefe del cuartel de bomberos el señor Sergio Sandorá nos contaba más detalles sobre estas intervenciones que han tenido en los últimos días esto sucedía el martes la verdad la verdad que incenso debido a las condiciones climáticas que ya sabemos que se están dando creo que por los dos o tres meses esto va a seguir así así que sí complicadito tener una zona ahí llamada la E-Citrícola o E-Citrícola creo que tiene un nuevo propietario que todavía no puede acceder al campo porque tiene un tema judicial creo algo ahí bueno la cuestión que es de mucho laburo bueno es una superficie grande Sergio el incendio es básicamente de plantaciones de algo más sí son 150 hectáreas y tiene cortinas de monte algo de monte tiene mucho plantación de citrus así que anoche inclusive ayer a tardecita tuvimos la bronda alrededor hasta las 2 de la mañana unas 10 hectáreas fueron que la pudimos ahí controlar y obviamente por ahí salvamos salvaguardamos dos propiedades y dos forestaciones que están en brindera así que así que fue laburante y ahora estamos trabajando en el lugar reciente mandé un mensajito que tal vez se complicaba porque tenía que ir a esa zona así que estamos haciendo control de ceniza como quien le llamamos a nosotros en el lugar bueno cuántas dotaciones están ocupadas en este trabajo cuántas dotaciones o cuántos bomberos están trabajando o han trabajado en estos días anoche alrededor de cuatro dotaciones y más de 12 o 13 bomberos ahora está una sola unidad no más haciendo controles ajá digamos es una temporada de incendios este Sergio por lo tanto hay que tener mucho cuidado los productores de iniciar cualquier tipo de fuego porque puede derivar en ahí se cortó ahí ahí vamos para 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 Sergio para es una temporada complicada Sergio para el trabajo de bomberos esta que estamos atravesando que comenzamos a atravesar de temporada estival si seguro seguro nosotros venimos trabajando haciendo un poco de prevención para ahí salimos a la zona rural por ahí no le gusta mucho lo vecino pero por ahí va a ser un poquito de prevención y algún algún tirón o llamado de atención como quien dice viste al respecto pero bueno pero es por ahí lo que ayuda mucho viste a lo largo estos dos incendios que apuntabas recién son incendios que ustedes presumen podrían ser intencionales o por otro algún otro motivo algún otro factor y no sé no te podría precisar pero realmente que se lo prende no 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 hay otra forma viste o sea que y por eso te digo creemos nosotros que es una una zona de fácil acceso viste transita mucho tal tal río hacia el oeste entonces van por ahí a pescar y bueno no hay que no hay que echarle la culpa a alguien pero hay mucha gente andando en la zona entonces por ahí un descuido una colicia de cigarrillo algo puede complicar algo y algo que lamentablemente también se repite del lado de Entre Ríos es más de una oportunidad hemos hablado con los bomberos de Chascarí que también tienen que concurrir a un lugar inóspito inaccesible o difícil de acceder sí nosotros hemos tenido semanas pasadas también lugares complicados para ingresar entonces este mismo incendio inclusive tiene lugares en sectores complicados porque está muy abandonado entonces no es tan fácil el trabajo es así bueno entonces la recomendación es que la gente que disfruta de estos espacios que sepa de que son en estas épocas muy sensibles para cualquier tipo de incendio que pueda ocasionar inconvenientes para los bomberos y bueno y aquella gente que de repente en otros lugares inicia fuego sepa de que no es la mejor época esta la que estamos atravesando con sequía y con calor como para iniciar un fuego ¿verdad? claro exactamente lamentablemente las condiciones no están dadas y por ahí la costumbre del hombre es quemar para hacer limpieza no están dadas para nada las condiciones o sea que en nuestra zona sin tripla hay mucho poda y eso y también complica las cosas hay un factor también ahí importante y la baja es eso de lluvia toda esta temporada así que realmente no es conveniente quemar otra de las entrevistas que teníamos la oportunidad de compartir en el transcurrir de la semana la realizábamos con la directora departamental de escuelas federación Mónica Maceto teniendo en cuenta que si bien se había anticipado ya periodísticamente que el consejo general de educación autorizaría la realización de actos de colación actos de fin de curso en las escuelas primarias y secundarias todavía no se disponía de la resolución llegó en la semana y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a la directora departamental de escuelas que sobre este tema nos agregaba lo siguiente esto sucedía el miércoles en el día de ayer recibimos la resolución 2909 donde autoriza a las instituciones a hacer los actos de colación obviamente con algunas recomendaciones por decir lo pueden hacer de manera virtual lo pueden hacer de manera presencial no tienen que ser más de dos personas si lo hacen a través de la presencialidad dos personas por chicos no se van a hacer el pase de las banderas digamos el cambio de abanderados van a seguir los chicos que venían nada más los que egresan sería en este caso si se va a mencionar nada más a los abanderados a los nuevos abanderados y escoltas con los promedios que venían del 2019 los chicos que estén en el sexto grado por ejemplo van a tener se van a basar con el promedio que tenían en quinto grado porque este año no existió la nota numérica ni tampoco la nota conceptual solamente tienen que estar aprobados los contenidos digamos de este año para poder estar en la bandera lógicamente ¿no? claro sin duda es un año atípico Mónica esta resolución rige para escuelas primarias y secundarias independientemente de la cantidad de chicos que egresen ¿verdad? sí para escuelas primarias y secundarias vino generalizada la resolución pero se estuvo hablando con la dirección de nivel inicial y en toda la provincia los supervisores de nivel inicial se han puesto de acuerdo de que no lo realicen en esta etapa que lo dejen para el año que viene que se puede hacer en febrero o antes del inicio de las clases digamos pueden hacerse las colaciones no es conveniente cuando son tan chiquitos de igual manera sabemos que el nivel inicial está en la última etapa también de la resolución 27-22 que contempla la vuelta a la presencialidad así que bueno hay muchos cuidados que vamos a tener que tener el acto no puede durar más de 60 minutos cuando van a hacer la entrega de premios lo van a hacer todo de una sola vez y no uno por uno para evitar para cortar los tiempos obviamente con todo lo protocolar obviamente que en la resolución y en todos los protocolos está de que no deben haber cortinas telas evitar todo el contacto posible de que las puertas estén abiertas las personas tienen que estar con barbijo obviamente tiene que haber el alcohol diluido digamos en la entrada una persona que vaya organizando los espacios y cada institución se va a comunicar con la dirección departamental y con los supervisores de poder organizarse para que estén las condiciones dadas en lo posible también lo contemple la resolución que lo pueden hacer en la cortar la calle pedir al municipio colaboración y hacerlo en el frente de la escuela hacerlo en una plaza en un parque digamos siempre que se puedan organizar y aquellos que tengan patios en las escuelas que puedan hacerlo al aire libre mejor aún todavía porque el espacio cerrado siempre sabemos que el riesgo es mucho mayor ¿no? Bien la siguiente entrevista la realizábamos con la secretaria de ciudadanía e inclusión del gobierno de nuestra ciudad teniendo en cuenta que en próximos días se estará entregando en nuestra ciudad las tarjetas alimentar este programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que incrementa la cantidad de beneficiarios por lo tanto se va a concretar la entrega de tarjetas próximamente para conocer bueno básicamente en qué iba a consistir esta entrega dónde se iba a realizar y demás entrevistábamos a la secretaria de inclusión y ciudadanía que al respecto nos brindaba más detalles esto sucedía el martes si se entrega la tarjeta alimentar el 25 de noviembre se saca en Chacarín la vamos a entregar en el Club Santa Rosa son 210 personas que se suman al padrón que existía antes y cuatro personas de colonia alemana colonia alemana en total serían 214 tarjetas que viene la provincia a entregar acá en Chacarín bueno misma modalidad de la vez anterior digamos esto no es que hay que inscribirse ANSES tiene los datos de los beneficiarios y a partir de los datos te otorga las tarjetas ¿verdad? ANSES le va a mandar un mensaje como se hizo la otra vez al celular al teléfono y si tienen alguna duda en la página de gobierno está el padrón ya cargado y si no pueden armarse acá Carta Salva Ready y ver si figuran en el padrón ese día a entregar la tarjeta a las nueve y media de la mañana hasta las quince horas pero se entrega de acuerdo a la numeración bien si hay personas que de repente ese día por equis circunstancias o porque no se enteraron o porque no pudieron no concurrieron a recibir la tarjeta deben realizar algún trámite si no participan de la entrega no van a poder hacerse de la misma si no están en el padrón y no tienen el documento no van a poder recibir la tarjeta los reclamos no se hacen ahí en ese momento se le solicita el titular que vaya con el documento y que vaya solo sin acompañante porque el acompañante tampoco va a poder ingresar adentro del salón todo esto esto es por protocolo por el tema de la pandemia que estamos viviendo claro Silvia y que pasa si de repente figuro en el padrón y no voy ese día hay otro día para retirarla las tarjetas vuelven a Paraná o a donde fuere seguramente las tarjetas van a volver a Paraná el único día en ese horario que estamos dando ah perfecto o sea que es importante que el titular de la tarjeta esté ese día 27 en el Club Santa Rosa en el horario de entrega para poder hacerse de la tarjeta claro si quieren averiguar con anterioridad su figura en el padrón pues vuelvo a repetir pueden venir acá a Casa Salva Reddy o pueden entrar en la página de gobierno y ahí también está cargado el padrón correcto y que se sabe digamos en la tarjeta explíquenos así en línea general las personas que tienen la tarjeta saben pero es una tarjeta por qué valor se va recargando mes a mes qué día se recarga la tarjeta con los valores la tarjeta se recarga mes a mes si no me equivoco porque hubo cambios dentro de la pandemia es el tercer viernes de cada mes y bueno y de acuerdo a si tienen un niño o más de un niño menor de 6 años si es un solo niño menor de 6 años es 4 mil si hay más menores es 6 mil perfecto eso es por ahora si ya tienen la tarjeta no van a volver a tener otra esto es para gente que allá en febrero no ingresó al padrón por algún motivo bien de la misma manera aquellas personas que tienen la tarjeta y la tarjeta sigue con la misma validez digamos no es que por entregar estas nuevas tarjetas caen las anteriores siguen teniendo validez las tarjetas entregadas con anterioridad si, si esas tarjetas siguen teniendo validez no se preocupe la gente estas son 210 personas nuevas que ingresan al padrón bueno y con estas personas que ingresan ¿cuánto sería el total de tarjetas alimentar que hoy en día hay en Chajarí Silvia? y serían 1950 más o menos 1950 bien y ¿cómo viene funcionando? ustedes reciben si bien no son ámbitos quizás de denuncias o de reclamos pero viene funcionando bien para los beneficiarios si, nosotros en realidad no hemos recibido ningún reclamo ni ninguna denuncia yo por ahí paso y veo varios negocios que dicen recibimos tarjeta alimentar o sea que evidentemente viene funcionando bien perfecto bueno entonces repítanos o recuérdenos ¿qué día se va a hacer la entrega? ¿dónde? ¿en qué horario? y ¿qué tienen que hacer las personas para saber si están o no incluidas en el padrón de beneficiarios o en el nuevo padrón de beneficiarios? el día es el 25 de noviembre a partir de las 9 y media en el Club Santa Rosa si quieren saber si son o no beneficiarios pueden entrar en la página del gobierno de Chacarí que ahí está cargado el padrón o pueden darse una vuelta por acá por Casa Salva Red que también tenemos el padrón y lo podemos consultar bien de esta manera cerramos una nueva entrega del resumen semanal de noticias Esto sucedía estamos cerrando esta propuesta en donde hemos volcado parte del contenido a nivel periodístico informativo que les acercamos durante todos estos días en las entregas de Noticias 4 un equipo compuesto por Juan Martín Vera Julián Bonelli Nicolás Pintos encarados de la edición y dirección de este programa de la edición general de José Alberto Ponzón y quienes hablan José Lo Zapata han sido muy amables por la compañía ustedes continúan en la programación de Video Cable Chacarí y con esta propuesta si Dios quiere nos reencontramos la semana que viene muchas gracias y hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!